El mecanismo de designación de los jueces provocó divergencias entre los especialistas y el gobierno. Hemos vencido al Pacto de Olivos. Hemos dado un paso muy importante para realmente generar la posibilidad de un consejo a la magistratura donde el pueblo tenga verdadera representatividad. Un retroceso, una reforma al Consejo de la Magistratura que significó una mayor injerencia del poder político en las decisiones del Consejo. Fue un marcado paso atrás de una institución que al contrario, había que fortalecerla para que tuviera todavía mayor independencia y autonomía con respecto a los poderes políticos. La independencia entre los poderes del Estado es una materia pendiente en el modelo kirchnerista. El kirchnerismo, por otro lado, utilizó muchísimos decretos de necesidad y urgencia, impulsó cerca de 249, 250 decretos de necesidad y urgencia e impulsó por otro lado 170 leyes para que el Congreso apruebe. El ámbito donde se legisla, verdaderamente, es el presidente. El Congreso queda como una oficina selladora, como una escribanía, donde se hace el tránsito.